Oiga el sabor de la cumbia que se llama... Vamos a bailar dice Vamos a bailar la cumbia Este es el regreso de las guitarras que tienen corazón Para mi compadre el Memo Sonido en un plano El bonito suena el sonido mamalol Jesús verá Y su sonido Lucio está No te dicen Todas las familias poderosas en los clubes No te dicen sopaño Échate, dice, échate la chona Así Para luego el lucido ¡Arrao! Echa un canción, se derrumba un sonido Un sonido en un ritumba Chabancos parranderos con lucu ¡Muchas milloncetas! ¡Arrao! 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 DJ Es un gran amor verde El chingón Ángeles Palabero Chefe Kiberbos Camarón y toda la banda La banda unida de corazón Andele Y box sobre el papi chulo Sabrosos Sabrosos ¡Nendios! Estos sonidos ¡Cantos! ¡Maldita que pechica! ¡Maldita que pechica! ¡Maldita que pechica! ¡Maldita que pechina! Raúl Eribe La Lupita y el Pa traje El pingol Guardando la fuerza letal ¡Maldita que pechina! Arкой de Popeye Cujemy ¡J 778! ¡Señor kilómetros! ¡Felgit Clinton, a Cristiano flipinde! ¡Maldita que pechina! ¡Y señor Dana y a Dem Ka mulket lección! ¡Maldita, No casa y a Changer ¡Maldita, Nora,ium came in! ¡¡Maldita que pechiva! La transformación Chica de Reyes Buquerado Sonido físico Cumbia 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 Chica de Reyes Buquerado Chica de Reyes Buquerado Chica de Reyes Buquerado Lamento de mi guitarra Es un tirote ¡Epa! ¿Quiero? Quis y su gran amor por sí Lo que está La chichuca, el famoso Jaja, escucha mi tambor Y todo el estafio lo sugera Lo que está Ya nos contagió Vence en Bacchus El Sergen Kukla Verán celoso en el papi Están los perros de la popular Ángeles, California Supejófono, David De David Sonido ¡Ay, ay, ay! Sensaciones de libre Conquista Vámonos a bailar, rico ¡Upa, upa, upa! No canchón de los recopla El Cifra Martícle Jopito, Quilito, Luqui, Huipa Al Juanito y Óptimo, Luis Fantástico, se te apetezco Mano, pequeño, cerco, eres Y inconsante Adiancito, saca atrás de su trece Conquistó ¡Polite! Venga el guany para los LPC de Azombia Tlán Payasos locos Chicas, Quiles, Chicas, Sakurai ¡Échale! La TPC de Chonacatepe Chanti, Chani La TPC de Chonacatepe ¡Échale, Chazán! Mis indefiables y bocinas Se atento hoy para Pati Bayona, Sol, Azul Otra que le roban el celular ¡Que lo bailen! ¡Cuidado! Todas las chicas magas del sabor Los mejores videos de los Unidos de México y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte y activar las notificaciones ¡Republica Solidera TV! ¡ZZULA! Capricornado Presente Gracias.